¡Suscríbete al canal! Que es de Ladybug De, pues ahora en PKXD Que dice Cacería de Miraculous Y Casa de Marinette Así que pues bueno chicos Vamos a ver todas estas cositas Aquí está el pase Porque pues hay un pase Todos nos dan este de aquí Y conforme va pasando el pase Uy me regresó Y conforme va pasando el pase Vamos a poder desbloquear nuevas cosas Quedan 19 días Y pues puedes ver anuncios para desbloquear Más cositas también Uy tengo una pegatina Ok vamos a ver la pegatina ¿Qué pegatina es? ¡Ay que bonita pegatina chicos! Pero lo que yo les quiero enseñar chicos Es aquí Que está este traje Por 25 mil monedas de Ladybug Y por otras 25 mil monedas Está el de Cat Noir Pero yo también les quería mostrar Esta cosita de aquí chicos Que es nueva ropa Yo me la voy a comprar Porque quiero Uy no la quiero guardar Porque yo quiero todos estos atuendos De bebés chicos Porque la verdad Se ven súper súper bonitos Incluso el de chico me lo voy a comprar Porque para mí no hay ropa de chicos y chicas Pero aprovechando esta actualización Yo me voy a poner este traje No lo voy a guardar Y me voy a comprar el de Cat Noir También comprar Y ahora nos vamos a poner el de Ladybug Ok yo me tengo que quitar varios sombreros ¿no? Ay miren este no lo tengo Eh ¿Dónde está? ¡Ay que bonito! Me lo voy a comprar también chicos Perdonen es que ya tengo rato Que no entro yo aquí a este juego Y me emociono por todas las cositas Ok me tengo que quitar esto De manera Ay miren sacaron nuevos Maneras de caminar Voy a usar la normal Me quiero quitar Ok tengo el cabello ya puesto No lo veo por ningún lado Pero Uy miren me regalaron este de navidad Yo creo que sí ¿verdad? Estoy buscando el de Ladybug Pero acá está chicos Acá está Aquí está miren que bonito Y la ropa pues yo la traigo puesta Me quiero quitar tantos sombreros Que al parecer traigo puestos Y los autífonos Ok Yo creo que ya todo está bien ¿verdad? Ay se me dejó Se me quedó la mochila de osito Vamos a quitarnosla chicos Y ahora sí que sí Uy Los lentes chicos Los lentes Y ahora sí que sí Vamos a guardar este atuendo Lo vamos a guardar En este de aquí Mejor lo vamos a reemplazar este de acá chicos Ahí está Y ahora somos Ladybug chicos En la tienda chicos Está lo de la nueva casa Así que vamos a ver las ofertas Oh todo se vende Oh todo se vende Ok chicos Todo se vende Wow Que bonito Lo de la casa de Marinette Eh esto Nuevo cofre De Hawkmoon ¿Saben qué? Yo me voy a comprar 50 Bueno 11 cajitas Con 50 gemas A ver que nos sale A ver a ver a ver a ver Nos salió una placa Bueno como una alfombrita Nos salió una lámpara Que bueno sale Que bueno sale Otra alfombra No me puede salir un mueble grande Uh me salió el sofá Que bonito Ok Vamos a ver otro sofá Perfecto Vamos a ver Otro sofá Ya no quiero más sofás chicos Yo quiero otras cosas Otra alfombra Ok Otra lámpara Que más Que más Que más Otra alfombra Yo no quiero alfombras Ni sofás Perfecto Tenemos la cama Tenemos la cama chicos Ya con eso la hacemos Según yo Otra alfombra No puedo creer Que me salieron Puras alfombras Puros sofás Y nada más una cama Ok Eh Y nada más son estas cosas Ah me faltan dos Una silla y una mesa Ok Pero yo creo que por el momento Así se va a quedar Y estas ofertas Uh Transformate en Ladybug Y en Cat No 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 lo quiero Ok Vamos a ver aquí Es el traje que me acabo de comprar chicos Oh Se puede comprar A Tiki Y a Plaga Que bonitos Chicos Y esta es la armadura Del malo Ok Y las casas Pues esta es la casa Completa ¿Verdad? Lo que viene siendo La casa de Marinette Y todos los accesorios Ok Vamos a salir De esto chicos La verdad es que si se ve Todo Todo muy bonito Y hay uno gratis Oh Hubo uno de Bob Esponja ¿Quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Oh Miren Otra Ladybug Ok Se dice chicos Esta es mi casita Ok No sé por qué me dan lagazos Pero bueno Se dice Que por el centro de la ciudad Vamos a irnos al centro de la ciudad Eh Hay un evento Uh Puedes comprar muebles Ah no Son los que están por aquí Creí que iban a haber Muebles gratis Pero todo esto Es lo que se compra Con el dinero Chicos Con el dinero No Si me gustaría comprármelo Pero no Porque Ahorita No puedo comprarme Estas cosas chicos Ahorita no puedo ¿Y dónde tiene que ser Lo del evento? A ver Acá están los otros trajes Miren chicos ¿Los puedo alquilar? ¿Los puedo alquilar también? Chicos Pero se compran por 10 dólares No me lo pienso comprar Ok ¿Dónde está lo del evento? Acá está una ladybug Sí Pero Yo quiero un evento chicos Se supone que hay una casa de miráculos Por todo Allá yo veo Como chispitas negras Así que vamos a ir para acá Miren Hay una persona Poseída por las mariposas estas Miren A ver qué pasa Eh Este de aquí Tenemos que encontrar Cuatro más Ok Hemos encontrado la primera Perfecto Todos van a estar por fuera ¿Verdad? Me imagino que sí Oh Acá hay una Y ahora si me pongo aquí Ok perfecto Pueden aparecer así entonces también Llevamos dos chicos Llevamos dos Ah Vamos 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 Acá está la casa de Marinette Perfecto Y aquí ¿Por qué me entré por acá? A ver ¿Qué me dice este robot? Recupera los miráculos escondidos por Hawkman Sin que te akumatice en este escalofriante laberinto Ok Se supone que ya estamos empezando Para conseguir esto ¿No? ¿Sí no? Oh Este es otro juego Ok 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 Vamos a jugar el juego chicos Y ahorita vamos a seguir buscando lo otro ¿Sabías que? Si escuchas risas Escóndete de Hawkman Ok Me tengo que esconder de él Si escucho risas Perfecto Aquí están No sé qué son estas cositas Pero bueno chicos Estoy súper súper emocionada Ok Ya falta poco Ya está chicos Ya está Ya está Tenemos que encontrar esos miráculos Ok Cuidado Hawkman Cuidado de Hawkman Escóndete en los armarios Ok Se supone que si escuchamos una risa Nos tenemos que esconder de él Así que pues bueno Vamos Ah Encontré uno Encontré uno Ok ok Tengo que ir a llevarlo ya Tengo que venir a traerlo por acá Uy ahí encontraron el otro Perfecto Ya llevamos dos Ok Ay chicos Perdonen Es que a veces me dan lagazos también Ah Me dio un súper lagazo No pasa nada No pasa nada Podemos salir adelante Esto es un laberinto Chicos Esto es un laberinto Acá está todo mal Uy ¿Qué es eso? Llevamos dos Faltan tres Faltan tres Faltan tres Faltan tres Uh Uh ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? ¿Dónde me escondo? No hay ninguna Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy No había ningún armario Para esconderme Akumatizaron a alguien Chicos Akumatizaron a alguien Me tengo que esconder Encontraron el de la abeja Ok 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 Encontraron otros dos Perfecto chicos Viene por acá Viene detrás de mí Viene detrás de mí Acá está Oh Yo ya me escondí Viene por acá Jenny corre Jenny corre Corre por tu vida Sálvate Sálvate Jenny Sálvate Yo voy a correr Yo veo una marca por acá Y quiero ver qué es Yo veo marcas por acá Miren chicos Acá hay uno Así que voy a ver ¿Por qué veo esto? ¿Por qué veo esto? Ok 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cliquealo! ¡Ay no! ¡Ay no chicos! ¡Ay no chicos! ¡Escuchen las risas! ¡Tengo miedo! ¡Sé que viene detrás de mí! Pero no lo veo Pero acá no es ¡Corre! 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 ¡Vente! Es por acá amigas Es por acá Es aquí ¿verdad? Es aquí ¿verdad? Sí ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! ¡Lo hemos derrotado chicos! ¡Nos fue muy bien! Yo se me decía Que me akumatizaban A mí también ¿Qué pasa cuando te akumatizan? ¿Quién sabe? Pero lo logramos Logramos que no fuera así ¡Perfecto! Pues vamos a recibir Nuestros premios Y pues vamos a seguir Con lo otro Que estábamos viendo Ok Recibo otra pegatina ¿Qué pegatina recibí? Me gustan las pegatinas A mí Ok Ganaste Una partida De cacería de Miraculous Ok Perfecto Me falta Encontrar Más cositas Acá está La casa de Marinette Uy miren Ahí hay una Me metí a la casa de Marinette Ok Pues vamos a verla Ya que estamos por aquí Vamos a ver la casita De Marinette Yo la verdad es que No sé muy bien Cómo es la casa de ella Y en serio chicos Perdonen el lag No esperaba tener Tanto lag El día de hoy Pero no sé por qué Solamente es Aquí en PK Esos pantallazos Que me dan Así que pues bueno No se habría de decirles Bien de De a qué se debe Esto aquí En PK Ok Vámonos Que tenemos que encontrar Las cositas ¿Creen que haya uno Por acá por la playa? Yo creo que a lo mejor Tal vez Podría estar uno Aquí ¿Qué es ese? ¿Qué es este de aquí? Oh miren Encontré un cofre escondido Un cofre Oculto Pues me lo llevo también Ah 200 moneditas Bastante bien Vamos Vamos Ay Me dio escalofríos Ahí hay otra mariposa Ahí hay otra mariposa Chicos Tenemos que ir por la mariposa Vamos Conejo Adiós conejo Yo quiero la mariposa Acá está Corre Lau Corre Y nos faltarían Dos ¿No? Según yo sí Pero ahorita vemos Sí Nos faltarían dos Nada más Aquí En la maquinita Hay otro Chicos ¿Dónde está el arcade? Hay otro Perfecto Y nada más Nos faltaría Una mariposita más ¿Verdad? Nada más Una mariposita más O una persona Que esté Por ahí Contagiada Como ella que andaba Acá contagiada Chicos ¿Cómo no lo vi antes? Justo por aquí Hay otro Ok Lo agarramos Y este sería el último ¿Verdad? Contaste los akumas Espero que haya más ¿Ok? Y tenemos Otra pegatina Chicos Por aquí Y listo No más maldades Para ti Pequeño akuma Perfecto Me están gustando Todas estas Cositas chicos Y se supone Que aquí tengo Como regalos ¿No? Conseguir Pues las conseguimos Las conseguimos Chicos No hay problema ¡Ah! ¿Qué es esto? Encuentra Y purifica No sé qué Tantas cosas Participa en tres juegos Junto a tu mascota Juega tres minijuegos Combina tres mascotas Una vez Ok Cinco minijuegos Y participa En un juego Junto a tus mascotas Y estas son las diarias ¿Verdad? Las tareas diarias ¡Perfecto! Así que pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Dejen muchos likes Si quieren más videos De este tipo de actualizaciones En PKXD Y nos vemos En un próximo video ¡Adiós!